Muy buenas, soy Diego Galilea, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a compartir con vosotros 5 aplicaciones y alguna extra que si sois fotógrafos y lleváis siempre el móvil encima, no os pueden faltar. Las he dividido en dos tipos de aplicaciones. Primero, os voy a contar con cuáles disparo yo y luego os voy a dar unas pequeñas recomendaciones para que las editéis. Suelo utilizar muchísimo para mis fotos el modo retrato del iPhone y es que creo que para no llevar un 50mm encima todo el día, la profundidad de campo que obtienes tan pequeñita pues es bastante aceptable en un móvil. Para hacer fotografías HDR con vuestro móvil os recomiendo la aplicación Photor HDR. He probado muchísimas y esta es la única que obtiene un resultado más o menos aceptable. Es muy importante que utilicéis trípode. Hice hace poco un vídeo de trípodes caseros así que si no tenéis un trípode para vuestro móvil os podéis pasar para pillar algunas ideas. Y al contrario que hacen otras aplicaciones, esta sí que hace dos fotografías reales, una subespuesta y otra sobreexpuesta. En la propia aplicación puedes editar un montón de parámetros y los filtros que trae predefinidos no te convencen. Otra aplicación para disparar que te recomiendo si quieres conseguir fotografías de larga exposición es Slow Shutter. En realidad tengo miedo de que esta aplicación desaparezca porque llevan muchísimo tiempo sin actualizarla pero en cualquier caso creo que es la mejor para intentar conseguir el efecto que podemos tener con una DSLR y dejando el obturador abierto con una aplicación en nuestro teléfono móvil. Puedes seleccionar tres modos, el normal, el de si hay luz y el de si es de noche y seleccionar el tiempo de exposición que quieres. Una vez obtienes la imagen final dentro de esa aplicación tienes muy poco margen para jugar con ella y es que solo te deja mover la exposición y de una forma un poco traviesa porque no es del todo real pero de todas las que he podido probar esta es con diferencia la que mejor consigue el efecto de larga exposición. Vale, pues una vez que tenemos la imagen disparada vamos a pasar con las aplicaciones que utilizo para editarlas. En primer lugar, para hacer licuados o modificaciones en la fotografía os recomiendo Cimera. Solo os puedo contar de esta aplicación como va el modo belleza porque solo lo utilizo para esto. Con este modo puedes licuar, puedes corregir los ojos, la boca, la nariz, la frente de todas tus imágenes y me parece que es la que mejor lo hace. Obviamente al igual que cuando estamos en Photoshop te recomiendo que no abuses de estas herramientas porque puedes destrozar tu fotografía y hacer que este efecto se note. Una vez que la tengamos licuada lo que podemos hacer es empezar a corregir color, luz y todo lo que queramos modificar de nuestra imagen y para ello te recomiendo Snapseed. Te recomiendo que esta aplicación la utilices simplemente con las herramientas que no utilices los filtros que tiene porque son muy cantosos, se nota cuando hay un filtro de Snapseed puesto, son muy agresivos y aunque lo bajes al mínimo se va a seguir notando que hay algo raro puesto encima porque en realidad muchos de los filtros que tiene son capas que simplemente las superpone encima de la fotografía. Las herramientas que tiene esta aplicación son muy completas, puedes hacer un montón de cosas como cambiar el balance de blancos, aplicar correcciones selectivas, aplicar viñeteados, perfilar... Bueno, un montón de cosas así que para la edición general de la fotografía te recomiendo Snapseed. Y llega la mejor y una de mis favoritas para corregir el color y para dar ese rollito tan personal que podemos conseguir en nuestras fotografías te recomiendo VSCO o Visco. No sé cómo lo llama la gente, yo cada vez tengo disputa, por favor en los comentarios dejadme cómo la llamáis vosotros pero sin duda os recomiendo utilizar los filtros de VSCO. Es muy fácil de usar y puedes cambiar la intensidad del filtro de forma muy fácil. Un consejo que te doy es que añadas a la pestaña de compartir de tus fotografías la opción de importar a VSCO de forma que a medida que vayas disparando y te vayan gustando las vas importando a VSCO y luego las puedas editar todas en lote. Y finalmente os voy a recomendar dos aplicaciones extra que vais a usar muy poquitas veces pero está bien tenerlas en el móvil. La primera de ellas es Golden Hour. Esta es una chorrada, o sea, no tiene más. Simplemente te dice la hora dorada, pues cuando amanece y cuando anochece. Pero bueno, que está guay llevarla en el móvil por si algún día te apetece hacer una foto con este rollo pues sabes a qué hora amanece y vas a tener la franja horaria para poder conseguir esa fotografía y al igual por la noche. Y la otra aplicación extra es Bleepoint, que es una red social de fotógrafos. Yo tengo mi perfil activado, así que te recomiendo que me pases a seguir. Abajo en la caja de descripción tienes mis perfiles de Instagram y Bleepoint así que ya tienes tarea para esta tarde o para esta mañana o cuando estés viendo el vídeo ir a seguirme a esas dos perfiles, a esas dos redes sociales porque subo un montón de contenido que puede que os guste. No olvides dejar tu me gusta en el vídeo. Ya sabes que si compartes lo partes. Espero que te haya gustado. Si todavía no estás suscrito al canal, hazlo para no perderte ningún vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.